Después de las dificultades de posparto que tuvo Fernanda Castillo, ahora de nueva cuenta la actriz nos vuelve a preocupar por su estado de salud. A través de redes sociales, esta famosa actriz admitió que no sabe cómo vivir con el malestar que actualmente tiene en su cuerpo, admitiendo que ha tenido días bastante fuertes y difíciles. Y aunque no dio más detalles acerca de la enfermedad o qué le está causando esto, ella recibió miles y miles de mensajes de aliento. A través de su cuenta oficial de Instagram, Fernanda Castillo admitió que un contratiempo de salud le hizo mucho mal a su estado anímico. Por lo tanto, en esta publicación escribió, hay días difíciles, días de miedo, de dolor físico y emocional, de cansancio, tristeza y frustración. Días de esos que todos tenemos. ¿Cómo se le hace para salir de esos días en que todo se siente como que la vida está enseñándose contigo? Lo pregunto porque no lo sé. Mis últimos días los he pasado con un problema de salud que me ha hecho sentir impotente y enojada. Y preguntarme muchas veces, ¿por qué a mí? Tal vez la respuesta es, ¿por qué no? Sin embargo, a través de este mensaje, la propia Fernanda aclaró que su estado actual de salud y ese contratiempo que tiene no tiene absolutamente nada que ver con la dura situación que vivió a finales del año pasado, cuando ella, después de haber dado a luz a su bebé, tuvo que ser hospitalizada por un contratiempo obstétrico, el cual fue tan fuerte que ella casi pierde la vida. Junto a un retrato en blanco y negro, Fernanda Castillo siguió escribiendo, No escribo esto para crear preocupación, no es COVID ni nada que ver con mi posparto, ni para recibir aliento, aunque agradezco sus buenos deseos y mensajes. Lo pongo aquí porque a veces pareciera que de este lado todo es perfecto, y es todo menos eso. Aquí también hay días como esos, días difíciles que esperas acaben pronto, como los que a veces también tienes tú. Después de varios años, Fernanda Castillo pudo cumplir una de sus más grandes metas, el tener un príncipe, el cual a los 9 meses le dio otra de sus metas, tener a su pequeño hijo Liam. Pero en ese camino, al llegar a sus metas personales, Fernanda se ha encontrado con múltiples obstáculos, que ha superado gracias a su fuerza, a su entereza, a su valor y sobre todo a sus ganas de vivir. De igual manera, a través de redes sociales, a principios de este mes, la actriz que participó en la serie El Señor de los Cielos, pudo regresar al set de grabación. En esta ocasión, Fernanda le pudo dar vida a una mamá, lo cual le sentó bastante bien, ya que ella se acababa de convertir en una. Aún así, la actriz comentó que tuvo varias dificultades al regresar a su trabajo habitual, por lo que en esta publicación escribió Hace una semana regresé al set después de meses de quedarme en casa, embarazo y ser mamá de Liam. Aunque parezca tonto, el primer día tenía mucho sentimiento de haber olvidado cómo se hacía, sentimiento de haber perdido algo o simplemente de que se notara demasiado lo mucho que extrañaba a mi hijo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.